Inversiones Criple L En mi pechito te abrigué, te abrigué Sé que tus ojos comien más no yo pa' ver Ayer no sabía dicho que la cuide Pero sus ojos siempre estaban muy tristes Hasta que un día el carrito regresó No se sentía muy contenta, se mereció Ese carrito Y ahora se apagó Sé que para no te cuidé, hay para los que yo trabajé La boca te guarda del mar, solita vuestra su vida Sé que para no te cuidé, hay para los que yo trabajé La boca te guarda del mar, solita vuestra su vida Díselo Díselo Ese carrito mi amor Es el culpable de nuestras pasiones Porque tú, porque tú le pagaste mal a mi corazón bandido ¡Vamos a zapatear, jibaja! 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 Para la reina Si quien va no se cuide Ay para el ojo trabaje La purguría me perdida Solita busca su vida Si quien va no se cuide Ay para el ojo trabaje La purguría me perdida Solita busca su vida Si quien va no se cuide Ay para el ojo trabaje La purguría me perdida Solita busca su vida Me gusta, me gusta 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 Otra vez Me gusta, me gusta Me encanta, me encanta Me gusta, me gusta Vamos zapateando ¡Ey! 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 ¡Para ti mi amor! ¡Quiero, quiero, quiero! ¡No zapateando! ¡Dame, dame, dame! ¡No zapateando! ¡Quiero, quiero, quiero! ¡No zapateando! ¡Ya, ya, ya! ¡Y ahora baila y goza! ¡Baila, baila, baila! ¡Gosa, goza, goza! ¡Vamos a los paisanos! ¡Es otra cosa! ¡Vamos a los paisanos! ¡Vamos a los paisanos! ¡Es otra cosa! ¡Y ahora zapateando! ¡Zapateando! 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 ¡Uh! ¡Ja, ja! ¡Zapateando! 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 ¡No!